Y en este segmento de odontología, la doctora Laura Sánchez responde a sus interrogantes. Vamos a responder unas consultas acerca de las carillas prefabricadas. Si bien ya hemos hablado del gran abanico de posibilidades que tenemos para rehabilitar con carillas prefabricadas de cerámica, sobre todo manteniendo la estructura dental y sin desgaste dentario, que es muy importante, vamos a hablar de otro capítulo de las carillas. Cuando los pacientes vienen al consultorio con restauraciones que están funcionalmente y la estructura interna muy bien, en muy buenas condiciones, pero lamentablemente la parte estética, lo que se ve, lo que es el color diente, como dice el paciente, está feo, se pigmentó, se fracturó y no está con los requerimientos estéticos que el paciente necesita. En esos casos es una indicación específica de las carillas prefabricadas de cerámica poder rediseñar la sonrisa del paciente utilizando estas carillas sin necesidad de bajar toda esa estructura que ya está cementada, tanto sea sobre los dientes naturales del paciente, sobre pernos e incluso sobre implantes. Entonces nos da la posibilidad de renovarle la sonrisa al paciente, recuperar la función, recuperar sobre todo la estética sin necesidad de cambiar toda esa estructura que realmente es muy incómodo y muy laborioso para el paciente. Inclusive hay veces que se corre riesgo de lastimar y hasta perder las piezas dentales al bajar esas estructuras tan grandes. Y con esta función, con esta utilidad de las carillas podemos sin necesidad de hacer nada invasivo simplemente desgastar la parte blanca, volver al núcleo y colocar nuestras carillas prefabricadas de cerámica renovando 100% la sonrisa del paciente, tanto sea en maxilar superior, inferior, en una boca completa o a veces en poquitas piezas. Ya con eso solucionamos y renovamos la sonrisa. Y